Petro sobre tu mensaje desde Cartagena llamando a una revuelta para apoyarte por Ingrid Betancourt Pulesio a través de su cuenta x arroba y Betancourt call. El régimen de la corrupción hoy lo encarnas tú. Tú no triunfaste limpiamente, te investigas en E precisamente porque llegaste a la presidencia haciendo braudo. Pero también hay testimonios de tu hijo, de tu hermano y de delincuentes que señalan que compraste votos y te financiaron narcotraficantes y contrabandistas. Tú eres el que no es capaz de aceptar la constitución del 91. Si tanto la defiendes, ¿por qué no amenazas con una constituyente? Obvio, para cerrar el congreso y evitar tu juicio político. La primogenitura de la lucha popular si la cambiaste por 30 monedas de plata, un poco más, 35 mil millones de pesos, que es lo que Olmedo vio pactar en un consejo de ministros el 21 de septiembre de 2023 de la ONGRED para pagar congresistas que te pasaron tus reformas. Es cierto que solo el congreso que tienes comprado puede juzgarte. Que por delitos penales y por indignidad la comisión de acusación debe investigarte. La cámara de representantes acusarte y el Senado juzgarte. Pero esto es diferente. El CNE establece la violación de los topes de tu campaña, no para que salgas del palacio, sino porque no has debido entrar por violar una norma constitucional antes de posesionarte. Lo que se está garantizando no es que los 11 millones que votaron por ti pierdan sus derechos políticos, sino que no lo hagan los 22 millones 600 mil que salieron a votar ese día. Los magistrados del CNE que calificas de vagabundos de la politiquería son los mismos que te dieron tu credencial de presidente, que le dieron personería jurídica a tu partido y al de Francia Márquez. En esos momentos los aplaudiste. Que no hayas cometido delitos. Eso lo dices tú. Tus allegados no piensan igual. Benedetti dijo que si Colombia sufriera, sería igual que la caída de las Torres Gemelas. Luego lo premiaste. Callaste embajador en la FAO. Pero de los delitos, como bien dices tú, lo determinará el Congreso. Otra cosa es que tú y tu campaña deben ser investigada como lo fueron los presidentes que se antecedieron. Santos y Zuluaga en particular, con las consecuencias legales que todos conocemos. El golpe de estado es el que tú le quieres dar a las instituciones para garantizar tu impunidad. El régimen de corrupción que ha asumido a Colombia en la violencia hoy no encarnas tú. Incentivas el odio. Llamas a una sonada a nombre tuyo. ¿Quieres que millones salgan a las calles contra las instituciones democráticas y quieres acortelar a la Fuerza Pública? Valiéndote de ser su jefe para dar tu golpe sin interferencias. La Fuerza Pública le obedece a la Constitución. Por encima tuyo está la democracia. Y ningún comandante de nuestro glorioso ejército nacional o de nuestra policía te va a seguir en tu aventura para encender a Colombia bala y regarla a muertos para garantizar tu impunidad. Eso no va a suceder. Somos una democracia. Esto lo solucionamos con la Constitución en la mano. Ninguno está por encima de la ley. Tampoco tú. ¿Quieres seguir el modelo de tus amigos dictadores en la región? Qué tristeza que termines traicionando el legado de quienes combatieron por defender la validez del voto y la democracia en Colombia. Te quedaste solo, buscado.